Su fenotipo a manera de porcelana antigua y sus andares de reina, vaya que sí, la han convertido en el patrón del paso fino modelo para mostrar apropios y extraños. No es posible reunir más belleza y calidad en un solo ejemplar. Cuando este regalo de la naturaleza nos deleita, las gentes guardan con postura y aplauden, como si asistieran a un show angelical. ¡Qué cola tan frondosa y hermosa tiene la rosa! ¡Un aplauso para esta rosa maravillosa! ¡Con la alegría de la música, la de los aplausos, la belleza de la montadora! ¡Y el fenotipo de esta maravillosa! ¡Lleva la rosa hija de 14 cuartos y de más leyendas!